El Salvador, el país más hermoso del mundo. El Salvador tiene costas que nos dejan sin respiración. El Salvador tiene playas que nos invitan. El Salvador tiene montañas, bosques, un hermoso verdor tropical. En Destinos El Salvador te invitamos a que conoces uno de los centros recreativos más famosos de la ciudad de Santa Ana. Nos referimos a Termos del Río, reconocido por sus piscinas de aguas naturales y termales. Si de belleza natural se habla, los invito a que conozcamos las nuevas instalaciones de Termos del Río, las cuales nos ofrecen un ambiente natural y sobre todo, tener un contacto con la naturaleza a través de sus parajes verdes y amplios, ideal para días de campo. Desde que usted llega al lugar, puede empezar a disfrutar del hermoso paisaje, ya que la entrada está rodeada de hermosos árboles que le reciben con una brisa agradable. Una de las razones por las cuales acuden diferentes turistas es para darse un chapuzón en las piscinas de aguas termos medicinales, o hacer que sus hijos disfruten de un momento agradable en la piscina infantil con fuente decorativa. Y desde Santa Ana nos hemos trasladado hacia el hermoso departamento de Sonsonate, en donde la seguimos invitando a que nos acompañe a los diferentes vecinos de nuestro país. Y es el momento de trasladarnos hasta Acajutla, el puerto principal de El Salvador. Veamos. El puerto de Acajutla, situado en el departamento de Sonsonate, sigue siendo el puerto principal de El Salvador, por donde entra toda clase de carga de diferentes partes del mundo. En los diferentes brazos del muelle están instaladas grúas gigantescas que son utilizadas para descargar la mercancía desde sus bodegas del barco hasta los patios donde los montacargas se la llevan a depositarla a la terminal. En el puerto de Acajutla se ven barcos atracados de gran calado que transportan toneladas de carga y que vienen desde lugares lejanos como el barco ruso que se encuentra descargando su mercancía. Por este puerto también se descargan líquidos y cebillas a granel para ser depositados en los silos que se encuentran cerca de los muertos. Cerca de mi ranchito una mañana linda de verano tocaba mi guitarra, sonaba notas sueltas y componía quería una canción que fuera la mejor de mi vida Así compuse esta canción que nace del corazón Así compuse esta canción que nace del corazón Mi país, mi país que limpia su país